Me cuentas que no lo quieres, como me has querido a mí, que una llovizna de hielo el tiempo hizo de ti. Paloma de raudo vuelo, ven yo te daré calor, ven a volar en mi cielo, corazón a corazón, quiero tenerte esta noche, jadeándote quiero ver, quiero sentir en mi cuerpo tu vibración de mujer. Voy a sangrarte la boca, voy a gastarte la piel, para que sientas conmigo lo que no sientes con él. Para que sientas conmigo, paloma, lo que no sientes con él. Me dices que aún me quieres, que te mueres por volver, pregunto por qué te fuiste, por qué te fuiste con él. Pero todavía hay tiempo, tu vuelo puedes frenar. Deja ya quietas tus alas, tengo un nido y algo más. Quiero tenerte esta noche, jadeándote quiero ver, quiero sentir en mi cuerpo tu agitación de mujer. Voy a sangrarte la boca, voy a gastarte la piel, para que sientas conmigo lo que no sientes con él. Para que sientas conmigo, paloma, lo que no sientes con él.